Bienvenidos al primer curso abierto en línea de la Universidad de Postgrado del Estado Ecuatoriano. En este curso queremos invitarte a reflexionar sobre las competencias de un docente virtual de calidad. Vamos a aprender a crear cursos virtuales e integrar las herramientas web 2.0 en la plataforma UPEX. Finalmente esperamos ponerte en contacto con otros profesores que participaron en el curso a través de las redes promoviendo la generación y utilización de las redes entre todos los docentes. El trabajo se ha estructurado en ocho lecciones, cada una con una planificación semanal agrupada en cuatro módulos. En el módulo 1, las primeras dos semanas nos corresponde aprender los nuevos roles del docente y el estudiante en la docencia virtual y las teorías de enseñanza-aprendizaje que contribuyen a los nuevos roles de la docencia virtual. En el segundo módulo aprenderemos los componentes de aprendizaje autónomo y colaborativo virtual, además las herramientas de la web 2.0 y sus aplicaciones educativas. Mientras que en el tercer módulo profundizaremos en la plataforma UPEX, donde aprenderemos a planificar un curso virtual, así como también los recursos y herramientas de esta plataforma. En el cuarto módulo conoceremos cómo se gestionan las publicaciones académicas en línea, las herramientas de escritura colaborativa y el repositorio de publicaciones. El reto es trabajar con el resto de participantes para construir su curso virtual. En la última semana presentarán el curso virtual que han construido, colocando el archivo final en el portafolio virtual para que todos los participantes puedan revisarlo o tener acceso a él. Con todo esto contamos con una plataforma UPEX, en la que encontrarás toda la información del curso, en la que semana a semana descubriremos recursos y materiales didácticos que te ayudarán a cumplir con las actividades. Libérate de experiencias anteriores. Abre tu mente a nuevas formas de enseñar y aprender. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!